¿Qué tal? Muy buenas tardes a Radio Sucre y por supuesto también al pueblo de Ecuador. Como saben ya, hay jugadores de la primera división española que han dado positivos por este COVID-19, por el dichoso coronavirus. Se trata de los tres jugadores del Valencia, el Ekin Mangala, Ezequiel Garay y Juan Gaya, además, por supuesto, del médico del primer equipo del Valencia y el delegado de Camaraza. También en el Elche, Jonathan de Jesús, han dado positivo. De momento son los primeros casos del positivo de coronavirus que está afectando al fútbol español. Como saben, el fútbol ha parado por completo, de momento 15 días, aunque aspensas de que ocurra mañana la reunión que la UEFA va a tener con las 55 federaciones, en la que se va a decidir, sobre todo, pues tres puntos. ¿Qué va a pasar con la Euro? Si se va a aplazar al año que viene, al verano del 2021, afecta, como saben, a ese mundial de clubes que quería hacer la FIFA. Y también, por supuesto, ¿qué va a pasar con la Champions League y con la Europa League? Si se va a terminar disputando, si no se va a hacer, que lo más probable es que sí, pero hay que ver las fechas. También hay que ver, bueno, pues esos calendarios, ¿no?, de cada federación, de cada liga. En España, ¿qué va a pasar con el campeón? Va a ser el Barça. Se va a terminar jugando la liga, recuperando los partidos en verano, ascensos, descensos. El otro día de Telegraf en Inglaterra decía que, bueno, que los clubes votarían a favor de que el Liverpool la ganase, sí que es verdad, que el Liverpool es el equipo de Europa que más distanciado está con el segundo. En España, como les digo, hay un confinamiento, no se puede salir a la calle, aquí me ven trabajando desde casa, pero esto también, como les digo, afecta al fútbol. Son todos los equipos los que han suspendido sus actividades deportivas, conocíamos los casos del Valencia, y también, por ejemplo, se dejó ver la posibilidad de que el Athletic Club de Bilbao volviese mañana a los entrenamientos. Yo creo que hay que recapacitar, hay que ser conscientes de que esto tiene una virulencia enorme y, bueno, pues hay que quedarse en casa, que ese es el mensaje que se está dando desde el gobierno, no solo de España, sino como han escuchado de Italia y han visto que han funcionado en China, bueno, pues las cosas, hay que seguir esos pasos para no cometer errores. Y por ello también mi mensaje a Ecuador, cuando toque el momento de quedarse en casa, esperemos que no, pero cuando toque, quédense en casa, sean solidarios, están a punto de llegar a ese momento, ¿no? Y hay que, bueno, pues ver y ser capaces de dejar el egoísmo a un lado, quedarse en casa por el bien de la sociedad. Como les cuento, en el fútbol en Europa se ha parado por completo, en España también, y veremos a ver cuándo se vuelve a la normalidad. Mañana, como les digo, hay esa reunión por parte de la UEFA y ahí quizás veremos algo más de luz. Pero, como estamos viendo en otros países del fútbol, hasta mediados de abril no se va a empezar a recuperar, quizás a puerta cerrada, como dicen en el caso de Alemania. Lo que está claro es que la Euro parece que se va a desplazar al año siguiente y que las ligas van a recuperar estos partidos perdidos, bueno, pues en ese calendario de verano que deja espacio la Eurocopa de 2020.